...y de las buenas noticias, me congratulo mucho de Informal, en los laguneros Arturo Michel, Salvador Montenegro y Mino Rimada, fueron todo un equipo, formaron todo un equipo de producción del cortometraje Camino a Mala Noche, fueron ganadores de los premios, ganaron como mejor director, mejor actor, mejor actor de reparto, mejor cinematografía, mejor diseño de sonido y mejor cortometraje extranjero en el Festival de Cine de Río de Janeiro en Brasil. Camino a la Mala Noche, del director lagunero Mino Rimada, es una película de las que se considera de arte, corta, que retrata la travesía de dos personas que hacen por un desierto lleno de historias, de fantasmas, de leyendas y de situaciones totalmente desconocidas. La producción de Alcayata Films, obtuvo 12 nominaciones durante el Festival Internacional y compitieron contra producciones de Portugal, Noruega, Italia, India, Irán, Grecia, Trinidad y Tobago, Australia, Estados Unidos y Japón. Vaya, que fue una competencia dura. A mí me da mucho gusto poder platicar con Arturo Michel. Arturo, qué gusto volverte a ver. ¿Cómo estás? Hace algunos meses y me da mucho gusto saber de este éxito, de este logro. ¿Qué significó para ti esta experiencia de este trabajo como actor? Pues bueno, gracias por la invitación a tu programa, a tu noticiero. Pues para mí significa una culminación, vaya, un cierre en mi carrera. Es una gran oportunidad que me dio Mino Rimada el director. Es un gran director lagunero que yo sé que se estará pronto hablando de él y de su trabajo internacionalmente. Y bueno, pues es la oportunidad que él me da de participar en este cortometraje como mi primer protagónico en actuación. Había hecho otros cortometrajes anteriormente, pero habían sido papeles secundarios, que no por eso son menos importantes, ¿verdad? Claro. Hay que darle importancia a todo. Claro, todo forma parte, claro, por supuesto. Entonces, bueno, pues estamos ahí viendo imágenes del cortometraje, estamos ahí caminando en el desierto. Se desarrolla la historia precisamente en el pueblo de Malanoche, Coahuila, que Mino y Salvador, que fueron los productores de este cortometraje, se dieron la tarea de mostrar al estado de Coahuila en las bellezas naturales que tenemos, cómo es el desierto, ¿verdad? Y también, pues, la cultura de un pueblo que mucha gente en la laguna y en Coahuila no conocemos. Entonces, este pueblo es un pueblo que está cercano ahí a Parras. Antes de llegar a Parras, unos 15 minutos, hay un entronque que es de terracería y nos conduce a esta mala noche. Es un pueblo que se dedica a la producción de la cera de candelilla. Ah, mira. Nosotros, pues, yo desconocía de ese producto, es un... únicamente se hace ahí en esa zona porque es la planta de la candelilla la que se quema para sacar la cera. Y, bueno, se trató de retratar la historia de este pueblo. Mino Rimada tiene un buen ojo, un gran ojo para el cine. Y, bueno, se dio la magia de haberlo conocido anteriormente por medio de otro amigo que es actor que vive en la ciudad de Londres, que ya había yo actuado con él hace muchos años en teatro en la laguna. Yo empecé a actuar en el Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna y fue donde descubrí mi vocación de actor y de cantante, que también soy cantante. De hecho, ingresé al teatro por medio de la música, por eso no la puedo separar yo de mi vida, la música de la actuación. Me hacen la invitación a pertenecer al grupo de teatro musical del Tecno Monterrey. Me graduó y, bueno, pues, es una travesía a través de muchas plataformas que yo busqué estar en cine y en música y me llevaba ese proyecto, ¿no? Pues vaya reconocimiento que le están dando porque compitieron con otros países. Plátícame de países que también se dedican a la producción de este tipo de cortometrajes. Pero me dices que tiene una característica este tipo de trabajos. Una de las características es que no están en las salas comerciales, sino más bien están en salas de arte. Así es. Y están en circuitos, digamos, más artísticos. Exactamente. ¿Verdad? Es así como se promueven. Son plataformas que, obviamente, los festivales a nivel mundial, pues, se mandan los trabajos, se seleccionan y hay un jurado que ya decide cuál es el que se lleva los premios. Hemos estado no solo en este festival de Río de Janeiro, también fuimos a República Checa, la India, Nueva York. Es una tarea de vino arrimada que, bueno, es postproducción. Claro. Es también un trabajo muy arduo del director. ¿Cuánto tiempo tardaron? Es un trabajo que tiene una peculiaridad. Lo realizamos entre siete personas. ¿Siete personas? Para que veas el esfuerzo que se hizo. No, no, claro. No, no, claro. Mino arrimada, yo le digo que está más loco que yo, ¿verdad? Primeramente, por confiar en mí. Muy bien, claro. Y segundo, por yo seguirle el paso a alguien que realmente sigue sus sueños, que esto es lo que nos mueve, ¿no? Claro. El tema de hacer cine en la laguna, el que impulsemos a jóvenes. Ahorita estamos teniendo, o sea, nos damos esa tarea de reunir gente que traiga las mismas ideales que nosotros. Hay otros directores como Pato Zafa, que está a nivel profesional. Claro, claro. Yo también ya trabajé con él. Mino arrimada, está Abraham Soria, que es de Lerdo, está Ian Elizal, está Victoria Garza, que también son directores que ya tienen una experiencia, que ahí van, ¿verdad? O sea, la idea es que en Torreón se haga cine, se hagan más películas y se lleguen a niveles profesionales, ¿no? Que es lo que pretenden. Claro, muy bien. Oye, este material, ¿lo puede uno ver? Así es. ¿Cómo lo puedes ver? Bueno, estuvo exhibido en la plataforma de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila por unos meses, porque también la Secretaría de Cultura. Apoyó. Impulsó este proyecto, financió parte de este proyecto mediante comunicatoria. El gobierno del Estado de Coahuila. Mino arrimada inscribió el guión y así fue como se dieron las cosas para que esto se llevara a cabo. Pero te digo, más que nada fue la magia para mí, en lo personal, de que Mino contara con gente de confianza, de amigos, y ese click que se da, que antes de que fuera mi director, fuimos compañeros, fuimos amigos, se dio una química y como que desde el inicio se sentía que íbamos a hacer algo juntos. Desde que me lo presentó, te digo, mi amigo, que también es actor, me lo presentó como director de cine y a mí me presenta como un gran actor que para mí fue un privilegio conocerlo en esas circunstancias. Pues ya tenemos varios artistas acá de detalle. Arturo acaba de estar con nosotros hace rato Salvador Montenegro, que también participa en la cinta. Claro, compañero. Y me da mucho gusto verte a ti también, Arturo. Muchas gracias, Victor. Realizando tus sueños poco a poco, paso a paso. Y vamos haciendo cine en la comarca. Claro que sí. Arturo, me dio mucho gusto. Felicidades. Igualmente, muchas gracias. Y felicidades a todos quienes trabajaron contigo. Gracias, muy agradecido. No, al contrario, somos los agradecidos nosotros que hayas venido a este espacio. Ahí te mando en el link, ahorita, lo que me preguntaste, te mando el link y lo comparten. Me encanta la idea. Gracias, Arturo. Vale, muchas gracias, Victor. Arturo, actor y buen amigo que tengo el gusto de conocer desde hace tiempo ya, claro. Vamos a una pausa, estamos de regreso. El reporte del clima, naturalmente.